Así se ve una casa de madera aquí en Guerrero y Tondujia, estilo gabacho, estilo gabacho, porque luego me dicen, ay, parecen a las del norte, pues sí, parecen a las del norte, pero están aquí en México, acá en México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos de redes, pues regresamos otra vez y otra vez a las famosísimas casas de madera, acá en Guerrero, Santa Cruz y Tondujia, porque muchos me dijeron, oye, es Pepe, queremos saber cuánto cuestan, quién las hace, con quién, un número de contacto, así que pues venimos a checar todo eso, así que pues bueno, chequen este video si les interesa alguna casa o a un estilo, ahí les voy a dejar todos los números, todos los datos de las personas que lo hacen, para que ustedes, si les gusta, pues echen una llamadita, y si se arreglan, pues les hago una bonita casa de madera, como las que están aquí, en Guerrero y Tondujia. Ay, miren, esta era una de las casas que hizo don Félix García, uno de los primeros constructores de casas, que pues lamentablemente ya dejó este mundo, pero dejó ahí sus casas, aquí en Guerrero y Tondujia, dejó muchas, muchas muy buenas y muy bonitas. Y miren, esta es la casa que grabamos la otra vez, ahí por dentro, ya la grabamos, ahí está. Y miren, así son las famosísimas casas de madera, acá en Guerrero, Santa Cruz y Tondujia, Putla, Oaxaca, porque luego dicen, o es Guerrero, es Oaxaca, no es Guerrero, así se llama la comunidad, Guerrero. Y es de, pertenece al municipio de Santa Cruz, Tondujia, del distrito de Putla, Oaxaca. Chequense esta casita, miren, un diseño diferente, tal vez le hace falta la pintura, pero este, no más quiero que vean cómo, cómo la trabaja. Esta casa la hizo el buen amigo Juan, Juan García, no sé si se acuerdan, de la, de un video pasado, de una casita azul, ahí tenemos al amigo, ahorita nos va a explicar un poquito cómo hizo esta casa. Y miren, vamos a entrar a la casa, ya la tienen de bodega. Ahí está, miren, oh mira, bonita, eh, por dentro, pura madera, ahí está el techo, ahí está, miren. Está el amigo Juan, que fue el que la, la hizo, la diseñó. ¿Cómo hiciste esta casa, amigo? Así es, amigo Pepe, muy buenas tardes. Este, pues aquí nos encontramos nuevamente, como dijo el amigo Pepe, no sé si se acuerdan, le hicimos un video hace, este, un tiempo, y pues este, hoy tuvimos la oportunidad de que nos acompañara, acá en Guerrero, Santa Cruz, Tondujia, Putla, Oaxaca. Ah, pues fíjate que, este, estuvimos trabajando, en promedio, casi este, cuatro, cinco meses por acá, porque, pues como bien ven, es pura madera, pura madera, y pues como, este, nos dediquemos a esto, la, la patrona simplemente nos mandó la foto, y, y pues nos dio algunas ideas, y ya yo como maestro, empecé a diseñar los, las medidas, y, y los cuartos que, que tiene esta casa, que vamos a mostrarle acá arriba, esta es, eh, la planta baja, donde es la, está la escalera para, subir a la planta de arriba, pura madera, pura machimbre, alambrín, aquí en esta, así le, le llamamos aquí en Guerrero, Tondujia, alambrín, alambrín, ahí está, miren, pues aquí es la, la segunda planta, esta es la sala, sala, sala comedor, no está morada, porque todavía no la habitan, la patrona se encuentra, fuera, pero, pues ya, está distribuido en su espacio, aquí vemos, este, un cuarto, este es el cuarto, principal de la, de la patrona, está un poco distribuido, porque no está, la habitada, pero, es pura madera, pura madera, o alambrín, barnizado, este, está barnizado naturalmente, esta es la madera natural aquí, del, del, este, pinojote, que, que es comúnmente la que usamos en, en todo este, tipo de casas de, de madera, esto, pues bien sabemos, eso hasta en el norte, pues la madera, es la misma madera, simplemente que, o sea, allá se les da otro proceso más, más diferente que acá, pero, pues la durabilidad en estas zonas, es la, es la misma, es la misma, entonces, este, así se ve la madera naturalmente barnizada, naturalita, sin ninguna tinta, en cambio aquí vemos, si, si podemos observar, por acá, las, este, vistas, esta si es, es igual madera de pino, pero, con un color, pues, diferente, esto es en base a, a que resalten un poco las, las figuras. Todo es pino. Todo es pino, todo es pino, simplemente que este, es, este, tintado, pues, este es, este, corba clásico, corba clásico, me parece, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero, pues, es el color que, que le ponemos, pero es, es, este, es madera, es pinocote, a nosotros hicimos la figura, yo diseño todo, a, todo como, como debe estar, este, tengo ahí las máquinas para, chaplarían todo y, y poner las maderas. Aquí cortamos con otros dos cuartos, aquí es la parte frente, aquí cortamos con un cuarto, también, un poco, de tamaño, grande, regular, y, pues, lo mismo, pues, pura madera, igual la tarima, como podemos observar, es madera, pura madera, pura madera, porque, este, en tiempo de, de hielo, porque aquí en diciembre nos cae mucho hielo, está muy, muy fresca, muy calientita, en tiempo de calor, en mayo, ahorita, este, que se viene la calor, es muy, este, es muy fresca, es térmica, es esta casa, y, pues, es puro, pura madera, al de pinocote, pues, la ambrineada, la quembrada, acá tenemos otro cuarto que cuenta con las mismas características, simplemente con diferentes medidas, diferentes diseños, a una ventana, aquí le ponemos como el patrón, pero, pues, este, aquí, aquí está diseñada, y, pues, es lo que trabajamos, lo que hacemos, y, pues, este, también, este, trabajamos pisos laminados, que eso, pues, ya sabemos que es artificial, pues, pero este es un piso natural, natural, de pura madera, de este pinocote, pues, esta casa es hecha de pura madera, pura madera, sí, ahí está, miren, las casas de madera, así se ve una casa de madera, aquí en Guerrero de Tondujia, estilo gabacho, estilo gabacho, eh, porque luego me dicen, ay, parecen a las del norte, pues, sí, parecen a las del norte, pero están aquí en México, acá en México, ahí está, miren, así son las famosísimas casas de madera, esta casa es más grande de la que les mostré la vez pasada, igual del amigo Juan, este, amigo, a ver, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer una casa así? Así es, miren, amigo, con toda sinceridad, en esta caja nos tardamos aproximadamente medio año, por lo regular, cinco meses, pero, a cualquier detalle, medio año, para ser exactos, pues, por este tamaño, los diseños, así como se la está mostrando el amigo, es lo que nos tardamos. ¿Y una casa como la que nos mostraste la vez pasada? Ah, esa es de unos dos meses, un mes, porque no tiene muchos detalles. Ok, entonces pasa una casa dos meses a medio año. Sí. Así son. En este tamaño, esta mide aproximadamente, este, 18 metros de largo, por nueve, son, este, ya un metraje más, más grande, y no sé, es lo que nos tardamos, aproximadamente, casi medio año, en mano de obra, detalle, entregarla tal como, como, este, la, la vas a, este, la, la grabaste, la miraste, es lo que nos tardamos ya. A ver, otra pregunta que todo mundo nos hizo en el video pasado, ¿cuánto vale una casa de madera ya hecha? Ya. Todo material, este, mano de obra, todo ya que yo te diga, oye, salme a una casa de madera, tú dime cuánto me cuesta todo, y ahí. Sí, en estos, este, en este aspecto, ustedes como bien recuerdan, el video pasado, es, este, otra presentación, otro tipo de acabado, otra lámina, todo, entonces, ahorita, este, igual por los tiempos que cada, este, tiempo va cambiando, entonces, aproximadamente, así como está esta casa, como la ven, el tipo de acabado, la lámina, todo, así como usted dice, ya hecha, aproximadamente, como un millón seiscientos, más o menos, sí, es lo que, es lo que tiene su valor, pues, así como se mira, ya, obviamente, con su pintura, pues, ahorita es lo que le falta, porque eso ya son cuestiones de dueños, pero, pues, varía de un millón a un millón seiscientos, así, tal, como se mira. Y, y la pasada, ¿cuánto? porque, híjole, creo que malentendí, yo entendí ciento treinta mil, y creo que no era así. No, eso, este, como les vuelvo a explicar, algunos mensajes que me han mandado algunos amigos, eso es, este, a puro exterior de lo que miramos la vez pasada, y aquí en el pueblo, pues, ya saliendo fuera, como bien les comento, a los que ya me han escrito, ya son otros costos, es otro, este, es otro, este, gasto que se hace, entonces, los precios se elevan mucho. Pero, por ejemplo, ya un aproximado, una casa que te digan, no sé, fuera de tu comunidad que es Guerrero, tal vez, este, Guajuapa, Antlajiaco, o en el estado de Oaxaca, como cuánto, más o menos, un aproximado? Una casa, así como lo vi, les digo, este es un tamaño, este, ya grande, ¿no? Pero, un tamaño regular, digamos, pues, fuera al estado de Oaxaca, digamos, este, más o menos, en unos 800, hasta un millón de pesos. Ahí está, ahí está, miren, para... En el estado de Oaxaca, porque son, este, aproximadamente unas 7 horas de donde vivimos hacia allá, y hay que transportar, este, madera, costos, pues, que se hacen durante el transcurso. Ahí está, miren, para todos los que me preguntaban, porque sí, sí, me entendí diferente la vez pasada, y hice un video, y todo el mundo, todo el mundo me apuntó, muy barato, y todo, y ya, después ya corroboraron, y no, 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 es como todo, todo trabajo, también es como una casa normal. Otra pregunta, ¿cuántos años dura una casa de madera? Aquí, aproximadamente, este, sin ningún tratamiento, digamos, como es en otras partes, aproximadamente unos 50, 60, hasta 80 años, sin ningún, este, tratamiento. Ya afuera, este, por el estado de Oaxaca, o son más cálidas, que bien sabemos que es, este, lo que existe, las, las, la polillas, las termitas, animales de esos, hay tratamientos, pero esos hay que aplicarlo constantemente, y, pues, yo le calculo que unos 40, 50 años de durabilidad, pero con tratamiento, pues, es lo que, lo que puede durar una casa. Pero acá dura 80, 50, hay muchos años acá, sin tratamiento, mucho afuera, pues, allá ahorita, allá, con la, con lo que ha avanzado ahorita, ya hay muchos, este, productos químicos que se pueden tratar los animalitos, y, y, pues, la, la vida viene siendo lo mismo, simplemente con el, el costo adicional del, del mantenimiento, digamos, en esa parte. Esta otra pregunta, amigo, ¿dónde te pueden contactar? Porque todo el mundo se quejaba, oye, no me contesta, que no sé qué, que no sé cuándo, acá no hay red, la verdad. Así que es difícil que entren las llamadas, pues, mensajes, a veces, es un poco difícil, ¿dónde te pueden contactar? Así es, mire, pues, antes que nada, una disculpa a todos los seguidores del amigo Pepe Velázquez, como bien dice, aquí en nuestra comunidad, nos, este, hace falta la, la red de, de celular, y entonces, es un poco complicado, este, responder a veces, y luego, por lo mismo del trabajo, pero, me pueden, este, encontrar en el mismo número, que se los voy a repetir, es el 951-614-4240, a, ese, es vía WhatsApp, nada más, porque aquí contamos solamente con antenas de, de internet, y pues, este, ahí, por ahí nos pueden localizar, porque, pues, de ahí no hay otra forma, entonces, ese es mi número, no lo he cambiado, sigo haciendo el, el mismo, con el mismo número, y, pues, ahora sí, como les digo, a los seguidores del, del amigo Pepe Velázquez, una disculpa, porque, no es que uno a veces no quiera contestar, sino, por la, la cuestión de, del, la, este, de, de lo que no podemos, este, comunicarnos, por, por, vía de teléfono, o por esas cosas, pues, sí, se nos complica un poco, pero, pues, este, es el número, que me pueden mandar un mensajito, y, a lo mejor no al instante, porque, pues, por lo mismo del trabajo, andamos, este, apurados, pero, de repente, lo estamos revisando, y podemos ir contestando sus dudas, o preguntas al respecto. Ahí está, miren, ya, 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 respondí muchas dudas, que me, siempre me preguntaba, nuevamente, este, aquí, con el amigo Juan García, en Guerrero, Santa Cruz, y Tunduje, Aputla, Oaxaca. Así es, amigo Pepe, pues, un saludo, y un gusto, que nos vuelva a visitar, y, pues, un saludo, a, a todos los seguidores, del amigo Pepe Velázquez, y, de parte de su amigo, Juan Carlos García García, para servirles. Miren, así se ve una casa, previa, a que ya quede, pues, así está. Ahí vemos, se forra de madera, ya se hace toda la base, se va porrando, toda, 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 de madera, y después, pues, ya se le ponen los retoques, como esa, se barniza, o se le puede poner, como, otras, unos, este, otras, tablitas, al frente, para que luzca diferente. Y así es, como se van haciendo, las famosísimas, casas de madera. Y miren, aquí estamos, con otra casita, de madera, también, ahí, hecha por, el difunto, Félix García. Ahí está, miren. Ahí están los detalles. Y miren, les voy a enseñar, por dentro, como es, esta casita. Chéquense. De entrada, es fresca, muy, muy, muy fresca, la verdad. Aunque aquí, hace frío, pero se siente, se siente fresquecita. Ahí está la madera. Por dentro, este, va a lucir más, más, más barnizada, pues, porque está, la parte de adentro, por la parte de afuera, pues, se tiene que estar tocando por el barniz, ya saben, el sol, la lluvia, y todo. Ahí está, miren. Ahí está el techo, techo de, de duela. Ahí está. La casita. Y pues, todo lo hicieron de madera. Todo, ahí está. Miren. Todos los escalores. Miren. Pues, los que tienen casas de madera, saben cómo suena. Ahí vamos, todo. El piso. Ahí está. Y miren, algo que yo tengo una duda es, cómo, cómo, cómo se construyen estas casas. Este, porque no veo castillos como las casas normales. Pero aquí el amigo Venancio nos va a explicar, a ver, a grandes rasgos, cómo es que se mantiene firme y para que aguante también. Sí, pues, antes que nada, buenas tardes. Pues, yo creo que aquí, lo poquito que podemos decirles, pues, aquí, en primer lugar, yo creo que se hacen las bases de las casas, ahora sí, de concreto. Después se cepillan, por ejemplo, esto es el cimiento que le llamamos, el de hasta abajo, es una viga más gruesa, es el cimiento, y ya de ahí se empiezan a trenzar las vigas. Se cepilla manualmente, ya que en el cepillo eléctrico, ahora sí, por el ancho que lleva la madera, es imposible. Pero esto es cepillado a mano, a mano manualmente. Y después se va a trenzando una corrida alrededor, cierra la primera corrida, después se va la siguiente corrida, así se sigue sucesivamente. Y aquí lo que dice el amigo Pepe, que por qué, o sea, están firmes. De hecho, aquí entre medio le ponemos un, ahora sí, un tarugo, que le llamamos, que hoy en día usamos las varillas, pero son los tarugos para que las vigas estén alineadas el lado de afuera, y sobre todo el lado de adentro, que es el que tenemos que cuidar para que el lado de adentro esté más firme. Y es así como se trenzan las casas, en el caso de las vigas más largas, pues aquí ya les llamamos las soleras, y después de esto, pues ya entran las soleras, ahora sí, frontales, esquineras, últimamente van los tirantes, y es a donde está forrado el alambrín. Y esa como es construida esta casa de madera, que pues la verdad ahora sí, son casas que pues anteriormente nuestros abuelos, nuestros papás nos construían, hoy en día también tenemos esa oportunidad de hacerlo, pues yo creo que, pues ahí está el pequeño trabajo que igual hemos hecho, pero pues así es a como se construye una casa de viga, que le llamamos ahora sí aquí en la comunidad, y aquí en la región. Ahí está, mire, para que vean el tamaño, el tamaño es de casi mis cuatro dedos, yo decía, híjole, y aguantará, madre santísima, chequense esto, trenzares, porque la van poniendo una sobre otra, y va amarrando ahora sí, dijeran, ahí están las casas de madera aquí en Guerrero, con el buen amigo Venancio Núñez, ahí está, mire, pues el dueño de la casa, el amigo Mario García Núñez, aquí gracias porque nos mostró un poquito su casa, ahí está, ¿qué tal tu casa, amigo? No, pues, buenas, buenos días, buenas tardes, y al amigo Pepe Velázquez, gracias por visitarnos acá en la humilde casa, y pues, aquí, aquí nos encontramos en la comunidad de Guerrero y Tundujia, cuando gusten visitarnos los amigos que vayan a ver el video, pues, por acá nos encontramos, y pues, la verdad, pues, aquí gracias a los consultores, al amigo Venancio, y el amigo Ángel, que nos hicieron la casa de Viga, y al finado Félix, que en paz descanse, Félix José García, que fueron los que detallaron esta humilde casa, y pues, acá va a estar por un buen rato. A ver, algo que mucha gente siempre me pregunta, y si lo puedes contestar, claro, y si no, no hay ningún problema, ¿cuánto sale una casa así? más o menos, para que se den una idea, pues, a grandes rasgos, así un aproximado, aproximadamente, de, de unos, ochocientos mil, a un millón de, de pesos, más o menos, hacer esta casa, más o menos, ya con, con todo, pues, detalles, interiores y todo. Ahí está, miren, pues, me comentaba que antes, era un poco más barata, porque la madera era más barata, pero ahora, como todo subió, todo, todo está subiendo, aquí, pero muy bonita casa, pues, muchas gracias amigo. Gracias, ahí, ahí estamos. Ahí está, una casa de madera, en Guerrero y Tundujia. Gracias.